Música 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 Hola Udsus como estan? Estamos haciendo un nuevo video para el canal Y esta vez estamos Bueno, quiero hacer una entrevista Vamos a llamarle a mi amigo El Padir Planeamos este Hablarle y bueno Vamos a empezar, le vamos a marcar A ver que nos dice Tío, permiso Se fui Me colgó Cabrón Eh, que pasó Me pones Jajaja 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 Que rayo Jajaja Jajaja En realidad me gusta el Mickey Jajaja Intentaba imitar al Rubius Jajaja Ah si te ríes como Fernanfloo Que si te ríes como Fernanfloo Literal, enserio Ah que feo Ayer es que como que me río así Si Que rayos Espérame, espérame tantito ahorita Vuelvan, no ocurries No juego entonces, bueno Interesante Oye, oye, oye No mames Ya volví No mames Que ya volví A ver quien habla yo No mames No mames, no mames wey, no mames Que, que mames wey Wey, wey, aunque no lo quedas fuerte que, que, como Es que la verdad, es que la verdad es que, a mi nunca se me ocurrió hacer un directo a las 3 de la mañana la verdad Y yo siempre lo hago Y yo siempre lo hago La verdad es que me dio miedo, la verdad, hacer un directo y a la vez jugo al McTonight Remastered, no, ya me dio miedo Ay, me han pasado cosas peores Ay, me han pasado cosas peores Ay, me han pasado cosas peores Y me han pasado cosas peores, y me han pasado cosas peores Si, estas, si, estas en mi video No mames Si wey Que rayo No mames Yo bien baboso queriendo mover mi mouse, pero se le acabo la pica Y como te parece mi mouse? Tachidori, a ver, vamos a ver mouse Ahi esta, bien Ah, maldita la pantalla Es incómodo Ahi esta Eh, mouse del Alpa Gamer Ahi esta, ahi Esta chido Paso que? Que esta chido tu mouse Oye, me has pensado mostrar tu cara a los videos? Que estas jugando? No, es que nada No, es que nada No, es que nada Oye, no, es que nada Que nada Que nada Te suena, verdad? Si, si suena, y.. que estás jugando que no está de esto cosa te suena la música o sea que la conoce no estoy jugando al perfecto el que yo te decía gracias si te digo que quiero jugar porque es muy bueno la verdad aunque a la vez es bien jodido mira esto puede ser una huella xd no pasa no me va a pasar una misión aquí el bairro la base a ella bueno qué pasó oye qué opinas de fnf a r qué te parece fnf a r para mí parece más una película de un juego y qué te parece el fornite qué te parece el fornite sí, yo también pienso lo mismo, mire además que ya todos los youtubers ya están dejando de subir sus mismos contenidos como por ejemplo fernanflot otros youtubers sí, el que tiene la razón mire, pues sí, es el que tiene la razón mire, pues sí, es el que tiene la razón mire usar su Placement exacto eso es lo que yo digo y ahora sí, el que halls bar un besaques está jugando, wey estoy jugando ahorita Ah, entonces estás viendo el disco Sí ¿Viste la pantalla? Sí, estás escuchando los madrazos Está escuchando los madrazos aquí No importa Ahora, ahorita Ah, ok, ok Y bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué estás en video, men? Así Ah, bueno, pues, Will, ¿qué quieres hablar, además? ¡WILLS! ¡WILLS! ¡Perdistas! ¡Qué carajo, what the fuck! ¡Qué carajo! Te escucho algo demasiado grave. Sí, hasta me se escuchó raro. Sí, hasta me se escuchó raro. ¡Claro! Sí, no. ¿Y qué opinas de los futuros proyectos de NAF? Pues sí, ¿qué opinas de ese parecer de la página de Discord? Digo que NAF nunca terminará, la verdad. Yo tampoco creo. Están sacando juegos hasta va a sacar el FNAF 50, ¿no crees? ¡Ah, es cierto! Porque, mira, ah, mira, porque en primer... Mira, oye, mira, escucha, mira. De nada, cuando sacó el SNAP 4, dijo que el SNAP 4 iba a ser el último juego. Pero de la nada, cuando no existía lo que hizo, dijo que iba a ser el último. Después salió el NAF 6 y dijo que iba a ser el último. Después, USN y ya. Exacto. Exacto. O sea, no mames. El SNAP se está confirmado que va a durar más que los Simpsons. Sí, sí, es cierto. No mames, güey. Echense, vamos a tocar en los videos. Vamos a tocar en los videos. No, es que, mira, yo estoy, yo estoy empeñando este... ¿Cómo se llama esa vaina? Bueno, mira, güey, este, te puse una pregunta, este... ¿Y cómo te apareció el video? El... Ah, del 1 al 10, ¿de cuánto lo consideras bueno el video que subís de... De... Del top 5? Pues está bueno, pero deberías de poner JOLI. ¿Qué? Que está bueno, pero deberías de poner JOLI. Si es que tiene mucho apoyo, va a abrir una segunda parte. Chicos, ven el video del video de Artaguez para que ponga a JOLI. Ah... Eh, no mames, güey. What? ¿Qué? What the fuck, qué onda. Qué siniestro, ¿no? Qué siniestro, ¿no? Le deberían de contratar para hacer la voz en español. No sé, güey. Llame ma... Llame... Uy. Güey, mira, güey, mira, y sabías tú que... Foto Negativo Mickey sacó a otra persona de Final... Final Night... Max on Night... Bueno, Final Night with Max on Night para Android. ¿Qué crees que estuve haciendo en GameLoft? Estuve viendo sus publicaciones. Sus publicaciones. Uy. Entonces, yo... Y yo he votado por que salieran los juegos. ¿Te imaginaras que sacara la versión Halloween especial del año pasado? No sé. No sé. ¿Te imaginara, güey? Si se lo saca, juro que algún día... ... jugando... ... intentándomelo pasar. Yo no me he podido pasar a la luna con lentes con las tres lunas. Con las tres lunas. No sé. No sé. Yo ni te imaginaba. Fíjate que hice 7... 7 de 30. Este 7 de 30 me recuerda a la USN. Ajá. 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 O sea... O sea... O sea... O sea... Yo dije... No mames. O sea... Yo dije... Foto negativo, Miki. Ya te pasaste. Se pasó de la raya. Foto negativo, Miki. Foto negativo, Miki. Ajá. O sea... O sea... O sea... O sea... A mí que las customites deberían desaparecer de los fangames. Uy, sí. Como en el Final Fantasy 2 que solo tenía el 720 no te dejaría customizar nada más. Es cierto. Oye, es que es muy repetitiva esa mecánica, ¿no? Sí, güey. Además no te dan... Bueno, sí te dan premios, pero o sea... Ya no lo volverás a jugar después de customizar. Sí, además que... Que más que puede ser muy... Además, de hecho... Hay bugs en el Final Fantasy 2 que hay veces como que... Como que cuando... Cuando una... Cuando una... Te ataca como de la... Como de la nada como que te aparece la... La... Como dice... Como la oficina. Pero en realidad no te mata. O sea... Y la obra sigue avanzando. Creí que era el único. A mí me pasó en la computadora que tenía antes. A mí me pasó también. Por eso me está cerrando el Final Fantasy 2. ¿Cuál es el Final Fantasy 2? No, está, güey. Yo veo... Ya se va a seguir funcionando. Y yo dije... Aprovecha el bug. Sí, güey. Y cuando... Y cuando me di cuenta que la obra estaba avanzando... Yo dije... A mí me lo voy a pasar. Güey, me pasó algo raro en la... En la última noche que... Raro estaba dando vueltas en la misma cámara y... Y Carlos me mataba. Acá no me mataba. Uh, me también me pasó eso. ¿En serio? ¿En serio? Suerte que me es mal cuando no arreglo esos errores. Güey, mira este... 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 ¿Cómo te parece perfecto? Pues no lo he jugado. Está en la pobada. Pero... ¿Pero cómo te parecen los... Los... De la base aérea? ¿Cómo te parece? Están chido. 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 No se lo puedes escuchar. Oye... Activamos nuestras cámaras. ¿Nuestras cámaras? ¿Qué? ¿Qué? Qué bien. Es que sin duda a ver si dijo perdido de forma en el flow. Un momento. ¿Qué pasó? Se escucha, ¿verdad? Lo que estoy poniendo en la música. Sí, se escucha, escucha, escucha. Escucha, escucha. Güey, güey. ¿Y tú estás en el Discord de la comunidad de... 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 De McTonight? Eh... Sí, pero me sacaron. ¿Te sacaron? Bueno, no. Yo me saqué. No, no, no. Yo me saqué. Hay un montón de miembros que son fans de la saga de McTonight. Sí. ¿Y? ¿Qué onda? En el juego, ¿verdad? ¿Qué carajo es esto? What? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira este tipo. Mira. Este... Este tipo es llamado... Algo así en la comunidad de... ...Find Night with McTonight. Sí. La cámara es remasterizada. Fíjate que... O sea... O sea... Whatafag... Mira esto. Activa la cámara, no lo veo. Activa la cámara, no lo veo. No, no, no. No es esto. No me hizo eso. Mira esto. Mira, mira. A ver, manda una cámara. Te manda una cámara. Ok, lo estoy viendo. Ok, lo estoy viendo. Y... O sea... Y... Hijo de su madre. Hijo de su madre. O sea... Yo me quedé como que... Whatafag... ¿A poco que la luna es roja? La luna es roja. Yo me quiero conseguir esa luna roja. La... La... Esa... La tercera... La tercera luna. O sea... Como la estrella de... De McTonight. De la ser remasterizada. Aquí las cosas cambian. En vez de estrellas son linas. En vez de estrellas son linas. Lo que cambian son las lunas. Timoth. Timoth. No lo sabías tú de McTonight 1. Si te pasas el... La... El nivel con la máxima dificultad. En vez de parecerte luna... Luna como a la mitad. Te parece una luna llena. Eh... Ah, no lo sabía. No lo sabía. ¿En serio, güey? Pues yo no lo he intentado. Porque no me lo he pasado. No me lo he pasado. Creo que... Creo que para evitar a Ronald. En el Friday Night with McTonight. Especial de Halloween. Del año pasado. Creo que es de... Hacer... Creo que activar el flash de la cámara. Eh... Es que yo tengo el original. Es que yo tengo el original. Claro. Güey... Güey, mira. Y sabías tú que... Los extras del McTonight. De la versión... De la versión de Halloween. Del año pasado. Sabías tú que... La música que suena. Es la del... El extraño... El extraño mundo de Jack. Ala, no sabía. Ala, no sabía. ¿En serio, güey? La música que suena. Es la película del año 1993. De Disney. Es la menla ya. Es la menla ya. ¿Ya he visto esa película? Sí. 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 ¡Eh, eh, eh! Ya. Oye, escucha. Ahí están los extras, mira. A ver, voy a reaccionar. A ver, voy a reaccionar. Escucha la música y vas a ver que es la de la película de Disney del año 1993. El extraño mundo de Jack. Espera, ahora lo voy a ver. ¡Oye, es cierto! ¡Yo te dije! Mira que tenía razón, ¿verdad? Ese Maxon ahí está muy... muy raro. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué es una p... ¿Por qué? ¿Por qué? Es un par... Es un... Es un parlante que yo tengo, mira, escucha, güey. ¿Qué haces? The Bluetooth's device is really super. Es una botina, ¿no? Es una botina, ¿no? Sí... Es una altísima ni pensar. Ah, va. Ah, va. Ay, Dios, ¿qué se me sale? ¿Qué se te sale? La... 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 La saliva. Güey, mira, este... Como de... Como... ¿Cuál te parece mejor? ¿Fight Night with Macdonald? ¿La versión normal o la versión remasterizada? Mmm... No lo he jugado, pero me gusta la primera. ¿Y hoy has jugado alguna vez el Fight Night with Macdonald 3? Eh... No, porque no existe o sí. No existe o sí. Sí existe, güey. Y, uh, desde como hace dos años salió. Pero no era mentira, pero no era mentira. No, no era mentira. Además, sabía... Además, no se sabía esto, pero Foto Negativo Nikki sacó un trailer de... De la supuesta tercera entrega de Macdonald, pero tras unas horas de su lanzamiento lo tuve que eliminar. La razón de esto era porque... Porque ese trailer, este... Copiaba los derechos a Scott Cawton. Esto me requiero decirles que copiaba el trailer del SNAF 4. Sí, es cierto. Sí, lo he visto. Tú. Yo te dije. Es cierto, sí está para que no colas. Sí, lo he visto. Pero sí se puede jugar. Sí existe. Sí existe. ¿Qué dirán tú, sus de que escuchan sus gritos? No. ¿Qué opinan de los gritos del panel? Se parecen a los de GGGames GGGames Pero los tuyos parece que te están asesinando Los de GGGames Tienen que estar violando Tienen la voz La risa chivillona de Freddy Se va a reír Aunque la verdad Los gritos de GGGames La verdad es que Es que están Están En cuanto a donde se pasó Que yo me equivoco Con el 50 de 20 El USN empezó a gritar como 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 loco Ajá eso Pero esos parecen gemidos Parece que a ti te están matando Ajá Si ponen la velocidad 0.25 Suena más raro Ya lo hice Y me perturbé Y ahí me dio hasta risa Vi un comentario De los mejores momentos De GGGames Vi un comentario Que decía Súmalo a Brasser Versión Versión 8 Velocidad 0.25 Y ni pensame Estás risa Si si Es el comentario Quiero usar ese Youtube en Abrasser En Abrasser Si güey Mejor no hablo De la página Abrasser Mejor no hablo Nada De la página No THE Ya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!